Radio 13 Televisión presenta la entrevista con Javier Solórzano. Me llevaron a un sótano, en ese sótano le estaban pegando a mi abogado, allí lo encontré, lo estaban ofendiendo, le estaban diciendo loquita, le pegaban muy feo. Él tiene una operación... ¿Tú lo viste? Sí, yo lo vi, a mí me consta. Y él tiene una operación que le acaban de hacer de una situación de su riñón de cáncer y le pegaban precisamente en esas heridas. Posteriormente a eso me trasladan al Moloya. El secretario del Ministerio Público de apellido Dimas me llevaba, me decía que por no creer, por verme vestido de mujer, por usar un vestido rojo, que por esa razón iba a perder mi empleo, que se me consideraba que era mal ejemplo, que el gobernador no quería maricones en el Estado de México. Abusan de mí, me violan. Y lo más grave de esto es que siempre señalaron que eran por órdenes del gobernador Enrique Peña Nieto y que al salir yo de la cárcel hacia la denuncia pública, que entonces se me arrebataría la vida. A ver... ¡Uy! ¡Qué fuerte, Agustín! O sea, ya me lo habías dicho, pero aquí cara a cara adquiere otra dimensión, ¿no? A ver, déjame plantearte, Agustín. Digo, yo no veo, no voy a hablar bien de nadie, pero yo no veo al gobernador diciendo yo no quiero maricones en mi Estado. No veo diciéndolo al gobernador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!